Hasta acompañaban en los operativos a los elementos de las Fuerzas Armadas y de las policías, hasta declaraban los embajadores de Estados Unidos. Me acuerdo que cuando detuvieron y ajusticiaron o fue abatido, como se le quiera llamar, un jefe de grupo famoso, Beltrán, en Morelos, ¿cómo se llamaba? Finado, sí, Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, aparte de que profanaron el cuerpo, hicieron publicidad, aparte de eso, declaró en ese entonces el embajador de Estados Unidos, diciendo que era una actividad que habían hecho en conjunto con la Secretaría de Marina, porque le tenían más confianza a la Secretaría de Marina que al Ejército. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la oposición y puse un mensaje exigiendo que se respetara nuestra soberanía y que no se podía hacer un juicio así, pero entraban como Andrés por su casa.